En el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, se ubica una de las basílicas más visitadas de México. Con un estilo gótico y construida en el año de 1782, es el santuario de Nuestra Señora del Rosario de la Virgen de Talpa. Historiadores afirman que la imagen mariana fue elaborada por indígenas de Michoacán y llevada a Talpa en el año de 1585. Se dice que para el año 1644, y debido al deterioro de la imagen, se tomó la decisión de enterrarla en la sacristía de la basílica. Fue entonces cuando ocurrió el milagro de la renovación. Con un gran destello de luz, la imagen por sí sola se transformó en la inmaculada escultura que hoy conocemos. A partir de entonces, milagros, favores y beneficios les son atribuidos a la Virgen de Talpa. Peregrinos caminan largas distancias, a manera de manda, para rogar milagros, agradecer favores, o simple y sencillamente por el gusto de visitar a la Virgen de Talpa. Este es el Camino a Talpa, el Camino de la Fe. El Camino a Talpa se hace en familia, en grupo o en solitario. Hay quienes lo inician en Colima, Puerto Vallarta, Nayarit o desde Guadalajara. En lo personal, lo hice en compañía de un extraordinario grupo de jóvenes, adultos, incluso con mi perro Igor, que caminó con nosotros parte del trayecto. Nos reunimos en el poblado de Lagunillas, municipio de Ameca, Jalisco. Lugar considerado como el punto de partido oficial de la Ruta del Peregrino. Lo hicimos justo en el Monumento a la Gratitud, construcción que consta de cuatro columnas verticales que conforman la llamada Capilla Abierta. En ese lugar, platicamos con el padre Paulino Andrés Coronado, párroco de la zona, quien nos ilustró acerca de la peregrinación a Talpa. El peregrinar Jesús es un acto de oración, yo así le llamo. Un acto de oración cuya intencionalidad puede ser variada. Entre otras cosas, puede ser como un acto de acción de gracias por un favor recibido, o un acto de purificación por algunas faltas, es decir, penitencia estrictamente hablando, o sencillamente como un acto de alabanza a Dios contemplando la naturaleza. Que si el acto realizado es realizado con fe, pues Dios y la Iglesia lo reconocen dándole una gracia santificante a la persona que lo realice con fe. Exhortamos a que el feligrés lo haga con ese propósito de alcanzar una salud espiritual. Yo los invito, pues, cuidemos, cuidemos nuestra naturaleza, nos la estamos acabando tristemente. Y, bueno, que el peregrino, si va a visitar a Dios, si va a visitar a nuestra Madre Santísima, pues no sería un acto congruente el ir destrozando la naturaleza por el camino. Finalmente, nos dio la bendición para tener un buen camino. Se van con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. ¡Feliz camino! Iniciamos nuestro andar, entrar a la mañana. Nos esperaban casi 2.000 metros de altura a lo largo de 8 kilómetros de distancia. Ascender con el sol a plomo fue demandante, pero el ánimo, la buena charla, la reflexión y los pensamientos positivos nos impulsaban a subir el Cerro del Obispo con buen humor. El sol, el calor y lo pronunciado de la subida no siempre son bien recibidos por algunas personas. Aunque llega el malestar, la solidaridad de los peregrinos y la devoción por continuar proporcionan una fuerza interior para continuar el viaje. En plena cuesta del Cerro del Obispo, nos encontramos con otros peregrinos, una familia del municipio de Zapopan, quienes se turnaban a encargar una pesada cruz que sería colocada en la zona de las cruces del Cerro Espinazo del Diablo. De una prima, cada año nos acompañaba y nos adelantó. A pesar de unos 27 kilos, de puro acero. Después de ascender por casi 3 horas, llegamos al Mirador del Obispo, justo donde se ubica una gran torre de concreto de 26 metros de altura, que se asemeja a un enorme hueso, el símbolo que hemos completado la primera etapa de nuestro camino. Y precisamente ahí, al pie de ese monumento, en una fresca enramada, tuvimos la oportunidad de descansar. Una barrita energética para recuperar fuerza. Y otra parigote. Charlar y escuchar las experiencias de nuestros compañeros. ¿Qué representa o cuál es el significado, por ejemplo, para mi amigo Jesús Angulo, esta peregrinación? Yo me encomendé a la Virgen para poder ser magistrado y efectivamente lo logré ser. Y se lo atribuyo a la Virgen, desde luego. Y esa es mi motivación de seguir, aún ya en estos años, ya fuera del servicio público, ya jubilado. Pero me motiva a seguir viniendo y estar agradecido toda la vida. Y caminaré hasta el último día que el cuerpo me lo permita. Después de un descanso e hidratarnos, llegó el descenso. Bajamos entre un paisaje muy particular, vegetación endémica, con un cielo espectacular. Bordos con agua, parecidos a pequeños lagos. Y como un adordo especial, la ermita de piedra, al pie del Cerro del Obispo. Un espacio para la oración y reflexión. Continuamos caminando. El sol y el calor hicieron estragos en Igor. Respiraba agitado. Parecía que le faltaba el aire. Realmente me preocupé. A pesar de que tomaba agua permanentemente, temía que le diera un golpe de calor. Lo refresqué en una enramada y continuamos caminando con gran esfuerzo hasta llegar a nuestra siguiente escala. La Estanzuela. Pequeño poblado del municipio de Huachinango, Jalisco. Fue una tarde atípica. Sin ser temporada y razón lógica, empezó a llover mientras caminábamos. Una brisa que nos refrescaba y que más bien parecía una bendición. Pues además, recibimos el regalo de la naturaleza. Un arcoiris como parte del escenario de un majestuoso paisaje. En ese lugar, coincidimos con Diego, quien en solitario caminaba rumbo a Talpa cargando la cruz en memoria de su señor padre. Son experiencias muy bonitas estas caminatas. Y pues año con año siempre nos encontramos con algo diferente. Ahora, pues nos ha tocado este año, que acaba de llover. Es para mi papá. El año pasado falleció. Falleció el año pasado y vamos al Cerro de las Cruces a llevar esta cruz en su honor. Y pues a visitar a nuestra Virgencita del Rosario, ¿verdad? La lluvia terminó, pero nos dejó un agradable aroma a tierra mojada y pino. Y como si eso fuera poco, nos encontramos a un personaje que se hace llamar El Gallito. Buenas tardes. Vengo desde América caminando. Voy para Talpa de Allende. Voy con la bonita. Soy caminante. Vengo desde Zapopan. Viva la Virgen de Talpa de Allende. Y viva la Virgen de Temen de Guadalupe. Viva la Virgen de Zapopan. Y viva México. Aquí venimos caminando mi esposa. Y unos amigos. Desde Zapopan. Gracias por estos momentos que nos dan, bonita. Con permiso, mis amigos. Buen camino. Buen camino. Vámonos, pues. Aquí está el caballo, mira. Hijo. De Vicente Fernández. La mesa colorada es lugar obligado para hacer una pausa, descansar, hidratarse y compartir experiencias como las de Martín Maciel, que lleva 20 años haciendo el camino a Talpa. Bueno, la primera vez que vine fue en el mes de abril del 2000, el año número 20 que me toca venir. Nos permite reflexionar sobre la vida, nos permite reflexionar sobre quiénes somos, la vida, que son momentos. Y nos permite saber que estamos vivos, que tenemos paz, tranquilidad y que el milagro de la vida es día a día. Un dato interesante es que a lo largo del camino hay personas que en lugar de caminar optan por ayudar a los peregrinos, regalando agua y fruta. ¿Por qué regalas la naranja? Pues para ayudar a los peregrinos, estamos muy contentos de la fe y la alegría que tienen de venir con la Virgen de Talpa. El ocaso del día llegó, seguimos caminando en una noche fresca que nos permitió avanzar un poco más rápido, pues nos esperaba un buen descanso en el pueblo de Atenguito. A la mañana siguiente, el bullizo de los peregrinos que caminaron de noche fue nuestro despertador. Dormir unas cuantas horas fueron suficientes para cargar baterías y continuar con nuestro viaje. En una fresca mañana, nos dirigimos a Guayabos, nuestra siguiente etapa. A lo largo de un valle dorado, conversamos, lo que nos permitía seguir conociendo experiencias de nuestros compañeros de ruta, como la de Jan, un joven originario de Turquía. El camino me parece bien, o sea, sí hay algunas dificultades, pero es posible y para todas las personas se pueden aventar esa caminata. Y es bonito el paisaje, conectarse y pues les deseo a todos un buen camino y bienvenidos a hacer esa caminata. Al pie del cerro conocido como el Espinazo del Diablo, zona de montañas que forman parte de la Sierra Madre Occidental, tomé dos cruces con el objetivo de colocarlas en la cima de la montaña, como es la tradición. Una, en memoria de mi padre, Eduardo Casillas. La otra, en honor a mi hermana Josefina Casillas, que en paz descansen. En nuestro ascenso al Espinazo del Diablo, se unió con nosotros un perrito. Debo reconocer que nos pareció raro que solo, pero muy decidido, caminaba hacia la parte alta de la montaña. En una enramada, le dimos agua y luego lo perdimos de vista. Continuamos subiendo. Por momentos, casi escalábamos por lo pronunciado de la pendiente. Difícil, pero divertido. A 1.600 metros de altura y 5 kilómetros de distancia, se localiza Guayabos. El lugar se distingue por un monumento circular del que se puede tener una espectacular vista del panorama. Seguimos avanzando, subidas constantes, hasta encontrar una capilla. Antes, la famosa campana, que según la tradición, el número de veces que se toca, serán las ocasiones que se deberá hacer el camino. Solo Paco sabía previamente la tradición. Fue el único que la tocó una sola vez. En la capilla se pueden observar imágenes de personas que le son encomendadas a la Virgen, o que recibieron algún milagro, lugar para orar, tomar un respiro y continuar por la parte más difícil y desgastante de la montaña. Pero al llegar a la cumbre, un espacio lleno de espiritualidad, nos invadió un sentimiento de nostalgia, de paz interior, pues nos encontrábamos entre cientos de cruces a lo alto de la montaña. Buscamos un lugar para colocar nuestras cruces. Lo que creíamos sería sencillo, resultó complicado. El suelo compacto, pedregoso, nos hacía difícil excavar. La pala que llevábamos no funcionó. Otros peregrinos nos facilitaron herramientas y por fin pudimos colocar las dos cruces. Rezamos por mi padre, mi hermana, los seres queridos que han fallecido y por las almas que representan las innumerables cruces de ese sitio. Es precisamente ese lugar un espacio potente de oración. Según la Iglesia Católica, orar por nuestros muertos no solo es recordarlos, es ayudarles a descansar en paz. Como nos comentó el sociólogo Armando Ibarra, experto en temas religiosos. Existe una creencia de este espacio, de que es un lugar simbólico. La montaña siempre ha sido como ir hacia arriba, ir hacia Dios. Entonces la montaña en este silencio, la gente después de venir caminando y derrochando la energía, pues llega a este espacio. Yo creo que el limbo es un invento de los griegos y la Iglesia lo ha venido tomando y la religiosidad popular lo ha venido sosteniendo. Según la Iglesia Católica, orar por nuestros muertos no es solo recordarlos, es ayudar a que descansen en paz. De hecho hay indulgencias plenarias, hay ritos, hay procesos que la Iglesia ha sostenido para que la gente haga un esfuerzo, un esfuerzo por su padre, por su mamá, por su hermano que ya pasó, decimos, a la casa del padre. Y eso ha hecho que estos espacios se conviertan cada vez en algo necesario, necesario para que la gente pueda venir a hacer oración. Mi padre, mi hermana y las almas representadas por las cruces, en ese sitio están recibiendo las oraciones de los miles de peregrinos que pasamos por ese punto. Después del ritual, en honor a nuestros muertos, iniciamos el descenso. El camino se tornó distinto, el paisaje como siempre adorable, pero nuestro ánimo fue más bien de nostalgia. Caminábamos en silencio, rezando y pensando en los seres queridos que ya no están con nosotros, pero satisfechos porque siguen en nuestros recuerdos. Un poco acalorados, llegamos al poblado conocido como Las Cruces, al lado de un río, con decenas de enramadas. A casi dos horas de caminar, arribamos a Jacales, un pequeño poblado de tan solo 142 habitantes, suficientes para ofrecer una amplia oferta gastronómica, en un ambiente que solo ahí se puede encontrar. ¡Venado, venganse! ¡A todos peregrinos aquí! Convivimos con peregrinos que nos seguían contando sus historias, como estas niñas que nos dijeron qué le pedían a la Virgen. Yo vengo a hacer una manda por mi papá. ¿Mi hermana se murió? Por mi tío. Yo salí. Zona de pinos, robles y mucha vegetación. Una tarde especial. Sentíamos que a cada paso que avanzábamos, dejábamos atrás los sentimientos de rencor, envidia, ingratitud. Y por el contrario, cada vez que avanzábamos, al igual que la Virgen, nos transformábamos en personas más solidarias, empáticas, agradecidas y con una gran actitud para perdonar. Continuamos caminando y recibimos otro regalo de la naturaleza, un espléndido atardecer que no tiene comparación. Ya de noche, arribamos a Chanrey, pequeña comunidad del municipio de Mascota, Jalisco, para dormir unas horas. Iniciamos nuestra última jornada, en una mañana fresca, todos de muy buen humor. Nos sentíamos felices y más contentos cuando encontramos una enramada en la que regalaban café, agua, canela y fruta. En mi caso, una canela para entrar en calor y continuar caminando. Así seguimos por veredas, ríos, colinas, ranchos y pequeñas comunidades. Hasta que llegamos a Cocinas, pueblito al borde de la carretera. Continuamos caminando. El número de peregrinos iba en aumento. Ahora, éramos decenas de personas con el mismo destino. Después de una hora, y superar una pronunciada colina, apareció ante nuestros ojos la Cruz de Romero, una capilla en forma de cúpula, en la cúspide de un cerro donde se vislumbra un gran paisaje. Como telón de fondo, un arco y luego, el municipio de Talpa de Allende. Ocho kilómetros nos separaban de nuestro destino. Estábamos en la penúltima etapa. Sentíamos el fresco viento en la cara, respirar de puro bajo un esplendoroso sol. Bajamos el cerro de la Cruz de Romero con algo de ansiedad. Aceleramos el paso. Veíamos a niños corriendo, a personas descalzas avanzando con mucha pasión. Sí, es de mi mamá. La pandemia le pegó COVID y andaban con que la querían entubar. Y pues no, gracias a Dios, no entubaron. Y por los años pesados no pudimos venir, pero aquí estamos ya pagando la manda. Ya en el arco de entrada al pueblo, una tuba para refrescarnos, bebida extraída del corazón de las palmeras. Y luego avanzar por la avenida de las vírgenes. Algunos grupos de peregrinos caminaban en procesión con música en vivo que amenizaba su andar. Fui invitado por uno de esos grupos a portar el estandarte de la Virgen de Talpa. Me sentí muy honrado de formar parte de esa gran hermandad. Al entrar al pueblo, pudimos percibir el ambiente festivo. Y llegando a la basílica, observar el júbilo en el rostro de la gente que ahí se congregaba. danzantes, música, comida, toda la fiesta en la plaza principal de Talpa. La basílica lucía con su mejor esplendor, hacer fila y por fin entrar a ese majestuoso recinto religioso. ¿Realmente conmovidos? Un hueco en el estómago por la emoción de recibir la bendición de la Virgen de Talpa a través del Padre de la basílica nos generaba una gran ilusión. Fue como recibir un raño de luz directo al corazón. Primero, por la oportunidad de agradecer los favores recibidos y pedir por la familia, por nuestros seres queridos, nuestros enfermos y fallecidos. Salimos del santuario de Nuestra Señora del Rosario con renovado ánimo, satisfechos por lograr el objetivo de visitar a la Virgen. Atrás quedó el cansancio, el hambre, la sed. En ese momento solo sentíamos el amor y cariño de la Virgen con una nueva energía. nos sentíamos realmente felices. Afuera del templo, la fiesta continuaba, los peregrinos compartían sus experiencias, unos a otros manifestaban sus peticiones. Bueno, pues como se ven, le voy al Atlas y ya no me acordaba, pero en el quinto penal dije, pues chiquea su madre, déjale pedir, no vaya cerca, le voy a frenar a este cabrón y mira, aquí estamos hermano, celebrando el campeonato, se la va a la Virgen. Así fue nuestro camino a Talpa, una experiencia inolvidable que sin duda ha influido positivamente en todos nosotros. El camino a Talpa, el camino de la fe. Buen camino. El camino a Talpa, Gracias por ver el video.